Hoy visitamos la vivienda de la señora Roxana Granda de 52 años de edad quien padece de una grave enfermedad que la tiene muy delicada de salud tiene diabetes y cirrosis al hígado su barriga se lincha debido a la enfermedad tiene que continuamente visitar el hospital en la ciudad de Piñas para sacar un líquido, la misma necesita unas ampollas para poder extraer este líquido que tiene en su estómago cada ampolla tiene el costo de 85 dólares son de escasos recursos económicos es más, la enfermedad de la diabetes la ha dejado ciega sus hijos, su nieta ven por ella es un caso que desde ahora ya ponemos en sus manos amigos televidentes del corazón solidario de usted escuchemos el diálogo que mantuvimos con doña Roxana Granda sobre su enfermedad yo sufría de diabetes y después de diabetes me desarrollaron cirrosis al hígado y es un martirio cuando ya me lleno de agua ni sentada ni acostada ¿qué tiempo tiene así ya usted? unos dos años más o menos ¿son dolores fuertes que siente? bueno no dolores, dolores para decir ya bueno para morirse si me duele pero no, no al extremo no, no muchos dolores ¿pero molestoso? molestoso si lo que se me llena de líquido está por aquí, cosa que ya me comienza a hinchar todita ¿el tratamiento usted está siguiendo? bueno me voy a los hospitales por ahí me dan solo la puricimida me han dado y cuando ya estoy bien mala me internan, estoy hasta 20 días en el hospital y ahí vuelta y ya salgo piñas y en roja y aquí no he ido para que, aquí me detectaron la cirrosis cuando me hacía ver pero de ahí no me he hecho sacarme una vez el agua aquí ¿quién ve por usted aquí en la casa? ¿con quién pasa? con aquí mi esposo y mi hija mis hijas por ahí están se turnan, uno a un tiempo otro así pasa para llevarme y hacerme ver mismo tienen que cogerme de la mano y llevarme ¿cuántos años tiene usted? 52 años ¿cómo era su vida antes de que esté ahora así como está? antes yo trabajaba, yo para trabajar toda una vida trabajé yo ya dejé de trabajar solo hasta cuando me comencé a hinchar, a perder la vista ahí ya no he trabajado, ahorita ya no tengo ni para nada no me alcanza la plata ni para comprar la medicina ¿cuánto vale cada ampolla? 85 dólares ¿eso le sirve para qué señora Rosalía? para que me hagan la presente me sacan ahí el líquido por cada algúmena me sacan un litro de agua y cuando no tengo la plata no alcanzo para llevar llevo unas 2, 3, 3 hasta 4 algúmenas y ahí me dejan con bastante líquido tengo que regresarme los 8 días nuevamente tengo que ¿no hay dinero suficiente para hacer ese tratamiento? no, no tengo dinero aquí mis hijas ellas hacen rifas las hacen carne asada así para vender y ahí ya sacan más que sea para unas 2, 3, 4 4 algúmenas y si me voy de vuelta que me saquen el líquido pero eso es unos días si ya me sacan el líquido ya me tranquilizo un poco pero nuevamente ¿los doctores que han dicho cuál es la solución? bueno el doctor nunca me ha dicho nada solamente me dicen que tengo la cirrosis y que mi cirrosis está bien avanzada eso es lo que sería me decía su hija un trasplante de hígado pero habiendo las posibilidades y ahí no se ofendió sí estoy ya se puede decir siquiera como no podía ni caminar era una cosa pero no no comía nada nada cambio ahorita es mi endurado para que gracias a Dios mi endurado bastante ¿algunos vecinos le ayudan? ¿le visitan? para que todos mis vecinos todos mejor dicho todos ¿cuál sería su pedido a la ciudadanía quienes están viendo en este momento a través de Arena TV el pedido suyo? bueno yo mi pedido sería en Roales que me ayuden para comprar la medicina la lúmena que es la más cara todas las veces que me toca de ir a inmediato hasta que mi Dios se acuerde de mí ¿se puede usted dormir en las noches normalmente? no no duermo cuando ya estoy llena de agua al menos no duermo me asfixio tengo que poner dos cabeceras así grandes para poder estar arrimadas y a veces el sueño se me quita ¿si come usted se alimenta? bueno cuando ya me sacan el líquido sí sí como no voy a decir que no pero ya cuando estoy llena ya no puedo ni comer nada y tengo que pasarme así si camino mi asfixio me tiembla la tembladera que me coge subir esa la vi en la puerta no puedo subir cosa que las canillas se me se me doblan hinchada todita yo luego Lilia Pérez Alejandro hija de Doña Roxana pidió la colaboración de los ardillenses que no pierde la fe y que está segura que habrá un donante de hígado para su mamá mi mamita pues ella por la enfermedad antes era una señora sana le gustaba trabajar y así pues nos ha sacado adelante a todos nosotros pero en esta ocasión ella se encuentra muy mal de salud pasa enfermita digamos a veces pasa dolorida aquí pasamos digamos con ella pues así viéndola por ejemplo ahora no puedo trabajar por lo que ella pasa enfermita por ejemplo no hay quien la cuide ¿precia alguna ayuda del gobierno aquí por parte del Departamento de Vistar Social del municipio? no, no ayuda no ¿ustedes entraron? si he hecho trámites para que me le ayuden pero me han sabido decir que digamos por la enfermedad catastrófica pues me dijeron al Ministerio Social que me puedan ayudar pero fui a Machal a presentar papeles y me dijeron que la venían a visitar pero no no se han acercado ya he llevado como siquiera unos cuatro meses que presenté las papeles ¿se duran para verla cuidarla? digamos no mi ejemplo mi hermana somos tres nomás tres hijas mi hermana pues ella vive en piñas ella se le hace dificultoso venir más digamos más paso yo aquí con ella mi otra hermana vive aquí en una ciudadela pero ella sí viene así ¿son de recursos económicos? sí no, no tenemos recursos ejemplo mi mamita pues ella requiere de una inyección que vale 85 dólares y ella cada 15 días ejemplo esto se ocupa como unos 5, 6 hasta 7 albúmedos y nosotros pues por el lo que no tenemos el dinero pues se le compra a veces 4 y se le saca el líquido ¿cuánto vale cada uno me dice? 85 dólares sí y ya pues con esto se le saca el líquido pues si ejemplo a veces no ha habido pues para llevar a veces la hemos tenido así con la barriguita bien hinchada no se la ha podido llevar ¿el esposo su papi todavía vive aquí sana? sí pero ya es una persona claro él tiene ya 82 años ejemplo él también pasa enfermito él pasa bien grave por ejemplo él tiene sus hijos se los llevan a hacer ver ejemplo ahora recién tiene vuelta que viajar recién vino también estaba internado también en el hospital ¿es duro esto que están viviendo? sí es duro digamos porque ya mi mamita pues ella está así nosotros tratamos de hacer lo mejor pues buscar dinerito para ayudar a comprarle los albúmedos ella trabajar ya no puede trabajar no perdió la fe en Dios no gracias a Dios todavía no perdió la fe en Dios tengo la fe porque ella que Dios me la va a sanar ¿cuál sería su pedido a la ciudadanía? bueno mi pedido sería que que nos ayuden digamos con medicamentos que necesitamos para ella y también nos ayuden quizás así un trasplante de hígado puede ser un donante sí fuera muy bueno ¿por qué son los médicos les han dicho que ha sido el trasplante de hígado? nos dicen pues que si eso hubiera pues eso ya ella se sanaría claro se sanaría claro por ejemplo me han dicho también que viaja a Guayaquil para que la pongan una lista de donantes ¿lo han hecho? no no lo hemos hecho digamos por lo que no ha habido dinero sí no ha habido dinero para viajar sí no no hemos podido ejemplo la medicina también ella toma pues toma diario toma medicina ¿qué se toma? purosomida ¿con qué es eso? son unas pastillitas que se les da digamos para que no retenga el líquido sí para que le ayude también a botar líquido ¿cuánto necesariamente? digamos en las purosomidas valen sí son un poquito no son tan caras son económicas también toma la Cooper también eso toma eso vale 15 dólares vienen 20 tabletitas aparte de lo que es medicina de pronto alguien quiera apoyar con ampollas ¿algo más que necesiten? ¿alimento? sí digamos alimento porque mamita ya no trabaja ya ella ya no ejemplo yo ahora pues estoy aquí yo también tengo mis niños pues no no puedo mucho trabajar bueno esperemos que la ciudadanía estoy seguro que va a colaborar va a ayudar y vela pues contra el semblante a su mami esperemos también que pronto ustedes se inscriban en Guayaquil como lo mencionaba en lo que es para la donación de en este caso del hígado y tengan suerte pues si sigan adelante ¿no? sí con ayuda de Dios vamos a seguir adelante hasta aquí Dios no nos ha nos ha faltado y estamos así con ella durando la día a día las personas que quieran contribuir llegar con su ayuda pueden hacerlo llamando al 908 940 o al 09864 92 456 pueden coordinar la ayuda con Lilia Pérez Alejandro la casa se encuentra ubicada en la ciudadela Progreso 1 estamos seguros que todos los ardillenses nos haremos presentes con vuestra ayuda hoy por doña Roxana Granda mañana por cualquiera de nosotros Jim Sosucal Arena Noticias Chau 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 Chau